La formación virtual complementaria es una opción muy importante para los colombianos que hoy está generando nuestra institución. Estamos haciendo un aporte al desarrollo de la productividad del país, pero esto a través de un ambiente de formación y en esta ocasión virtual. Con su flexibilidad nos permite precisamente acceder a estas grandes oportunidades. 300 programas de formación disponibles en estos momentos para que los colombianos puedan acceder a él. Entramos a www.senavirtual.edu.co. Allí tenemos el listado de los diferentes programas. Cada programa tiene la información asociada, de tal manera que usted pueda conocer al detalle de qué se trata cada una de estas formaciones. Una vez tenga la claridad, puede entrar a su proceso de inscripción. Cuando se conforme el grupo necesario para impartir la formación, obviamente en el correo que ha reportado en el momento de la inscripción, te va a llegar la notificación para iniciar el proceso formativo. ¡Gracias!